De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios ¿Estamos luchando con qué? ¿Con la espada? ¿Con el rifle? ¿Con las piedras? No, estamos luchando con las armas de Cristo Y hoy día vamos a ver las otras armas que nos quedaban Ayer estuvimos viendo una, hoy día seguimos Para que realmente podamos tener esas armas maravillosas que el Señor me lo da Para que yo pueda ir siempre, siempre adelante Y siempre con esa fe que el Señor va conmigo Yo no estoy luchando sola Y nos dice en Efesios 6.16 Ya, a continuación de las armas de Cristo que vimos ayer Los pies calzados para anunciar el mensaje de la paz Ya, con la cintura rodeado con la verdad Veíamos el otro día también Y veamos Que nos dice hoy día otras armas Para que podamos tenerlas y usarlas Y no nos dejemos botar por ahí Sino que el Espíritu Santo Todos los días le decimos Ya, vamos Espíritu Santo Vamos Señor Vamos Mamita Virgen Bien armados a enfrentar este mundo Con ustedes vamos a salir siempre victoriosos Y créelo en fe Y así va a ser hermano Y nos dice la palabra Tengan en todo momento en la mano el escudo de la fe Con el que pueden detener las flechas incendiarias del maligno Use el casco de la salvación Y la espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Palabra de Dios Aquí está Aquí está nuestra alma La espada Es la palabra Porque yo con esta palabra voy a defender Jesús en las tentaciones Satanás ¿No es cierto? Ahí lo tentaba ¿Y él con qué contestaba? Con la palabra de Dios No hay que tentar No solo el pan vive el hombre ¿Ya? Y nosotros también Cuando vengan a atacarnos Vamos a darnos cuenta Hermanos queridos Que vamos respondiendo a veces cosas Que no sabemos Que son palabras de Dios Palabra de la Biblia Porque como la hemos leído Y hemos confiado Que el Señor dice No tengas miedo De hablar Porque yo voy a poner palabras en tu boca Y lo hace No tengas miedo Él te conoce Sabe Lo único que quiere Es que le digamos sí Por eso Fe hermano Todos los días Señor aumenta Aumenta Mi fe Para que yo pueda detener Esas flechas incendiarias Diarias de Satanás Que como el león rugiente Está ahí Que me quiere devorar Las 24 horas del día Pero yo tengo fe Y le digo Tú Chao A los pies del Señor ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí Como dice la canción Y no hay lugar Para ti Esa es la fe Esa es la fe Hermanos queridos Que tenemos que decirle Señor Todos los días Señor Aumenta Aumenta mi fe Y ayúdame A tener tu palabra Que es la que me va a guiar Por el camino rey Cuatro amigos Cuatro corazones Se atrevieron a creer en él Y tomando a su amigo en camilla Emprendieron el camino aquel Tienen puesta toda su esperanza En el que dicen es el Santo de Israel Recorriendo valles y montañas Van cantando al amanecer El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Se encontraron con un mar de gente Todos quieren ver al Señor Sin dudar lo subieron al techo Y lo rompieron con la fuerza de su amor Jesucristo les quedó mirando Tanta fe tocó su corazón Perdono y sano aquel postrado Y ahora los cinco Y ahora los cinco van cantando Y ahora los cinco van cantando bajo el sol El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí El Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos El Nazareno está aquí Y el Nazareno perdona los pecados Y sana a los enfermos Gracias por ver el video.